8 y 21 minutos, continuamos de nuevo en la mañana con Ana María Simón Y Micaela Y Micaela Y Guille Y Guillermo Y Luis Aquí estoy En familia Hoy Ternura Lindo todo Celebrando este encuentro, vale, este encuentro Es bonito Hace cuánto tiempo ya, Ana María? En el 95 Fue en el 95 Sí, señor Fue en el año 95 cuando me tocó asistir a esta obra de teatro Esta noche re ni presenta Te acuerdas hasta del título Claro, por supuesto, cómo olvidarnos Qué bonito momento Fue esa obra la que te trajo a mi vida La que nos unió para siempre Así es Y el primer día de transmisión, ¿recuerdas? Pero por supuesto, ya no te saltes la parte de Ren Ah, perdón Entonces Estaba, estaba Disculpa, es que me adelanto los acontecimientos por culpa de Micaela Yo como enamorado de la trayectoria profesional De lo que significó para este país, para el mundo Renio Torina Asisto invitado a esta obra de teatro Y me encuentro con quién? Con Ana María Simón Una cosa impresionante ese encuentro Con Ana María Simón Y digo, yo la quiero En mi programa de radio La quiero para mí, dijiste Exactamente Funciona para mí Desde el primer día Para el monstruo de la mañana Y entonces, Ana María Toma la historia a partir de este momento En ese momento, Chaten me asigna pues la móvil de 92.9 Recordemos esa época hermosa, juvenil Abrazos a ellos Abrazos, besos a toda la gente en 92 Y bueno, yo escuchaba a la Mega en esa época No escuchaba a 92 Pero claro, como todos los que estábamos en 92 Exactamente Y resulta que bueno, mi primera transmisión Recuerdo claramente desde Doña Karaotica En la principal de las Mercedes Claro, así fue Dije, bueno, con esta voz que me caracteriza tan masculina Dije, y aquí estamos Desde Doña Karaotica en la principal de las Mercedes En la Mega Móvil de 92.9 El oído deja grabar algunas cosas en tu cerebro La primera vez que Ana María al aire pisó Puta de elefante Y no la viste Y llegó con el zapato embarrado así Y me dijo, Luis, quítame esto Yo no, quítalo tú sola No había muchas orejas puestas en ese radio Y allá para acá, Ana María se ha convertido No solamente en un tremendo talento para la radio Sino se ha convertido en una fascinante contrincante A la hora del reto SUAS Ni la llegada del hombre a la luna Ni siquiera la construcción de la colosa muralla china Supera la osadía, la tensión o la adrenalina Que se experimenta en... Señor, no estoy equivocado ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ah? ¡SUAS! El reto SUAS El reto SUAS Comienza bien el día y prepárate para recibir un sonoro SUAS Por el pecho El reto SUAS El original no acepta imitaciones Claro, vamos a hacer el reto SUAS de los viernes Sí, lo sabemos Hoy estamos haciendo esta excepción Por la visita de Ana María No, porque yo quiero estar con los vaqueros ¿Los vaqueros? Sin duda Ah, es confirmado Mira Hortensia Sin duda alguna Ana María es de las mejores haciéndole el reto SUAS Así que vamos a comenzar Que sea las damas primero Vamos, Guido Ok, ahí, por favor Me da emoción y todo Hay gente que se pone nerviosa El tiro de cámara tuya es fantástico Sí ¿Aló? Ajá Buenos días Buenos días Reinita, te me vas a venir por fin Tengo manos y pies listos ya Lo que pasa es que no me... El secado sí no me dio chance Estás equivocada, mija ¿Perdón? Estás equivocada ¿Esa Camerlita? No, está equivocada Pero ya va, disculpa Ahí no vive Blanca ¿Perdón? Buen día, señora Señora Ay, esta gente, esta gente se está violenta Tú estás viendo, tú estás viendo Tú estás viendo Que esta gente se está violenta No quieren compartir con el prójimo No, eso es la hora ¿Es la hora? Es la hora En la tarde nunca me pasa esto Ok, vamos a permitirte otra No, no, adelante No, no, adelante No, no, aquí No, somos unos caballeros Seríamos incapaces Voy de nuevo ¿Qué personaje aquí? ¿Aló? ¿Aló? Ajá Sí, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Me puede poner a Blanca, por favor? A ver si se va a venir para acá para la reina ¿Eres tú? No, yo estoy equivocada ¿Con quién hablo? Señor Silva Señor Silva, ¿qué tal? Quisiera hablar con Blanca Le habla ya a Eskenia Mucho gusto Blanca ¿Qué es que no vive ninguna Blanca? ¿Esa Camerita? Ah, no No Silencio Ah, broma, loca Pero qué problema yo con esta llamadera Me confundo Es que se ve que la edad Ya tengo prehidicia ¿Usted tiene prehidicia? Bueno Se me confunden los números Imagínese usted No veo de cerca Que loco, ¿no? ¿Y esa Camerita? ¿Ah? ¡Sua! ¿Qué te parece? Bienvenido al clan Desde ahora El muro es muy bonito Ay Dios, qué delicia Vamos, muy bien Ay, chico Muy bien Es raro, es raro Porque Pero no te puedes agitar tanto Cuando hagas el suazo Dos corazones laten dentro de mí Es cierto Entonces ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló? ¿Buen día? Sí, buen día ¿Trimina? ¿Perdón? ¿Aló? Sí, soy Ricardo ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, sí ¿Aló? ¿Trimina? ¿Quién habla? ¿Aló? Sí, soy Ricardo ¿Vamos a jugar pádel hoy a la tarde? ¿Aló? ¿Con quién deseas hablan? ¿Aló? ¿Aló? ¿María? ¿Aló? Está equivocado ¿Tulipsiámana? No vale muy mal Muy mal Guillermo es pésimo siendo esto ¿Vive? Pero yo soy el peor ¿Eres el vaquero? Me esfuerzo Me esfuerzo por ser peor cada día Lamentable Sí, sí Pero siendo el peor Eres el único Gracias Es tremendamente malo Cuidado el puesto Vamos Júntate aquí Buenos días Ah, buenos días Sí ¡Sin plata! Buenos días Aló Aló Sí, buenos días Buenos días Es Carmen No Cito ¿Aló? Oye, qué fastidio A mí lo que me gusta es que tranquen Pues no trancaron Se llevaron en la bocina Debajo el brazo ¿Trancaron? Sí, trancaron Se atén, yo soy una dama Que se dio el puesto otra vez Tú estás viendo que esto no funciona A los jueves No, es la hora Es los viernes A los viernes sí funciona Es que hoy es jueves Eso es ¿Aló? 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 Ah, buenos días Bueno ¿Perdón? Sí, es Carlos ¿Cómo estás? Llevo rato llamando para allá Es ocupado Ustedes hablan bastante ahí, ¿ah? Pero mire ¿Con quién quieres Esté hablando? ¿Doltín está? Usted está equivocado No, es que yo estoy llamando para allá Desde temprano Me dijeron que llamara Desde las ocho estoy llamando Entonces ¿A quién quiere hablar? ¿A Doldín? No, aquí no vive ninguna de esas personas Ahí no Ah, Doldín no está ahí No, no está equivocado Claro Ah, perdón Entonces aquí estoy llamando desde ayer para allá No, no Ahora una pregunta, señora ¿Me escucha? Ajá ¿Terinda? No, señor Esta es otra familia Usted está marcando un número equivocado Ah, no es Terinda No Ni Doldín No, señor Por Dios Caray, qué vergüenza, señora Por favor Con nombres tan extraños Es cierto Yo pido disculpas Bueno, está bien Está disculpado Está Terinda, Doldín Dormilón y Gruñón Que son los No estaba ninguno de ellos ¿Estás viendo lo que pasa? Por tu culpa Te quedo fatal hoy Son las ocho y veintisiete Ya estamos de vuelta Con más de nuevo en la mañana Por la Mega Te quedo fatal